Me cae una llamada hoy de alguien que guardó prisión. Me dice, le voy a aclarar algo, Carlos. Las armas no permanecen en los centros penales. Conforme los días van pasando, la realidad viene a salir a la luz pública en cuanto a lo que pasó recientemente en la cárcel de mujeres en Támara. Esto es una confesión de parte de alguien que me imagino que había estado adentro y que llamó a un periodista para poderle decir la razón o las causas como es que las armas entran y salen de los centros de detención o las cárceles. Entonces, es una mafia bien armada. Como que no permanece en los centros penales. Las armas entran y salen. Cuando ocurren esas situaciones como la que se dio ayer en Cefas, esas armas entran, hacen lo que van a hacer y esas armas vuelven a salir. Por eso, cuando hacen revisiones, nunca encuentran la gran cantidad de armas. Así es. ¿Se dan cuenta? Entonces, las armas... ¿Quién las mete? No. ¿Quién las mete y quién las saca? Las armas entran a hacer su cometido. Y el que quiere tener un arma adentro, tiene que pagar alrededor de 80 mil empiras. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le paga esa cantidad de dinero por tener un tipo de arma? Ahora sale a luz pública de que había información de que lo que ocurrió en Cefas ayer ya se lo habían dicho. Que hay policías que están presas, lamentablemente, porque cometieron un error en su vida. Y que como ellas tienen la experiencia y tienen los contactos y tienen la inteligencia, que ellos alertaron que dentro de Cefas iba a ocurrir algo delicado. Y no les prestaron atención.